de que uno de los abogados de la familia Bucarán habría sido víctima de un supuesto intento de secuestro. Los supuestos responsables del hecho serían miembros de la Policía Nacional, según la denuncia. El supuesto atentado se produjo la noche de este lunes sobre la vía San Bordón. En el sitio, el abogado Alfredo Arboleda, defensor de la familia Bucarán, habría sido interceptado por tres vehículos en los que se movilizaban al menos ocho hombres. Y logro haber dos carros más que salían de la piazza hacia mi dirección, a cerrarme y todos ya apuntando, ya sacando las pistolas y los revólveres apuntándome al carro. Por lo cual tuve que lanzarme a la otra vía y volver a retomar. Y ahí fue cuando llego hasta donde los vigilantes, donde tuve que dejar botado el carro y tirarme a donde los vigilantes en Río Centro, para que ellos me presten atención. Incluso una de las personas que está en video se baja armado. Sin darse cuenta que está la comisión de tránsito. Y ellos le dicen, aquí nadie puede estar armado. Y eso fue lo que les obstruyó el operativo. El operativo era secuestrar. Agentes de la Policía Nacional del sector lograron retener a varios de los supuestos responsables del hecho. Quienes se identificaron como miembros de la misma institución. Según los denunciantes, pretendían dejarlos libres. Se formó un altercado en el que uno de los uniformados utilizó gas pimienta. Aquí tengo cuando llegaron las cuatro personas que detuvieron y la policía dejó ir a tres personas. Solo un coronel de la policía está aquí detenido. Los otros tres que estaban fuertemente armados, evidentemente, lo dejaron ir. El abogado Andalá Bucarán se hizo presente en el lugar. Reiteró que es víctima de una persecución política. Yo pido protección de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas para mi intervención del día domingo a las ocho de la noche. Yo tuve que suspenderla ya una semana por la razón de que amedrentaron a mis nietos y a mi nuera con metrullas en la cabeza. Y hoy es una vergüenza que la propia policía ha estado encubriendo a un coronel que ha enviado de Jequitos, inteligencia. Hasta el cierre de esta nota periodística, la Policía Nacional no se ha pronunciado sobre lo sucedido. Eso informó Jorge Salazar. Bueno, esperemos el pronunciamiento de las autoridades. Así es. El caso conforme es denunciado es delicadísimo. Y por tanto, mejor lo mantenemos ahí hasta que las autoridades se pronuncien y hasta que haya un aclarecimiento de este hecho. Es un tema muy delicado. Muy delicado. Muy delicado. Es un tema muy delicado, sobre todo por la situación que vive el país. El abogado Bucarán está envuelto en una serie de denuncias. Dice que va a intervenir el domingo, que va a decir sus verdades. Que por eso le han puesto una pistola, me parece que dijo a los nietos y a la nuera. A la familia. A la nuera. El abogado de él dice que lo quieren secuestrar. Y se asegura, se asegura que son miembros de la policía. Los secuestradores son miembros de la policía. Correcto. Entonces, es algo tan delicado que es preferible esperar el pronunciamiento de las autoridades, mi querida Bombón, mi querida Roselena, para ver qué sale de ahí. Es lo mejor. Lo que vemos... Con calma y esperando la voz oficial. Seguramente en las próximas horas habrá ese pronunciamiento por parte de la Policía Nacional. Y podremos aclarar esa situación. Esperen.